Fuerte cruce de mensajes en la red social X entre María Andrea Nieto y Sandra Ramírez. Empezamos con el mensaje de María Andrea Nieto del 30 de noviembre a las 10 y 52 de la mañana. Senadora Tilopijo, no podíamos seguir siendo el país que perdone y olvide las violaciones de niñas, las masacres, los secuestros, las extorsiones. Y mire, el gobierno de Santos le regaló a usted y a su narcogrupo purules para hacer leyes y para que usted tuviera un micrófono para que dijera la sarta de sandeces que se atreve a decir todos los días. Colombia no olvida y sus víctimas siguen esperando una reparación digna, no con ollas y materas. Sin duda, usted no es la más capacitada para generar un debate sobre esta derrota del gobierno, potencia mundial de la infamia y de los colombianos decentes que, gracias a Roy, Irene y compañía, quedamos de nuevo con el estigma y el castigo de ser señalados. Pagamos todos por la incompetencia del gobierno que usted tanto aplaude. Responde Sandra Ramírez. Periodista, asesora de campaña. Dos cosas sencillas. Primero, gracias por dedicarme tantos trinos. Quiere decir que mi trabajo y mis opiniones la mantienen pendiente de mí. Segundo, ojalá que el país tampoco olvide a quienes desaparecieron el dinero del Sena o a los corruptos que se quedaron con la plata de la petar canoas de Soacha, que hoy tiene a Bogotá en un racionamiento y una crisis de agua terrible. Usted tranquila. No se desgaste tanto conmigo. Sabemos que ahora tiene un nuevo trabajo y es defender a la señora de Neko. Mostrarla como la supercandidata independiente y salvar a la rancia política que representa. Saludos. Responde María Andrea Nieto. Lo bueno, senadora Tiro Pijo, es que tenga tanta identidad con su alias. Espero que su conciencia le dé para seguir soñando con el país por el que le lavó los pies al asesino más grande de Colombia. ¿O eso también hace parte de las mentiras que inventan para enlodar su reputación y buen nombre? Cuéntenos más bien, ¿cuáles han sido sus logros como senadora o cuál es el sector que la eligió a usted y qué interés se representa? Le doy una pista. Ninguno y nadie. Sucurul es un regalo y en 2026 los colombianos van a demostrarle las urnas que no están de acuerdo con que, desde su curul, regalada a usted quiera lavar los asesinatos, violaciones, extorsiones, ataques a la infraestructura y tantas otras que durante más de 50 años su infame grupo terrorista hizo sobre billones de familias. ¿Si logra ver el punto senado de afuera? Sandra Ramírez. Lo más triste, María Andrea, es que usted ejerce una profesión tan bonita como el periodismo de una forma tan violenta, perversa y rima. Ojalá los futuros periodistas no copien el modelo suyo y el de su jefa. Usted se estancó en un discurso que le sirve para engañar incautos y para generar más y más violencia. De ahí ya no salen y no saldrán nunca porque esa es la forma de ustedes de engañar a la gente. Mientras usted me ataca, yo visito los territorios, hablo con la gente, escucho sus necesidades y trabajo por buscar soluciones. Desgastarse con usted ya no tiene ningún sentido. Qué lástima lo pisoteado y degradado que tiene la profesión del periodismo. Alguien debe sacar de este pozo al que enviaron esta profesión. A lo que finalmente María Andrea Neto respondió. Lo más triste, senadora Tiropijo, es que usted haga las leyes de Colombia sin ninguna representación y luego de haber pretendido derrotar con la salva la legitimidad del Estado colombiano. Con dignidad ejerzo como economista e historiadora. He reflexionado sobre la realidad de este país y siento que nada me impide opinar y analizar la política del país. Defiendo lo que creo y no tengo miedo ni nada que esconder. Sus imputaciones injuriosas sobre mi paso por el Sena y sobre mi familia no me asustan porque no tengo nada que temer ni nada que esconder. ¿Sabe algo? Representa la indignación de muchos al ver que el cargo democrático de senadora sea representado por una mujer como usted. Que por debajo hasta más no puede la legitimidad del Estado colombiano. Que defendió la causa de un grupo que buscaba derrotar al Estado por las armas. Que cometió cientos de miles de delitos que causaron miedo y miseria en todo Colombia. Y que obtuvo una cruel sin ningún voto en el marco de un proceso de paz que fue rechazado en las urnas por la mayoría de los colombianos. Si logra ver este periodismo que represento, no es nada más que el legítimo sentir de una parte de la población que defiende la democracia y el Estado de Derecho que usted pretendía derrotar y que claramente no representa.